Oye, atrás Oye, cuidadito, cuidadito que llamo a Alfa Cuidado Ustedes me denataron Ustedes me denataron No, 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 a ver, a ver, a ver ¿Cómo te explico que te denataste tu sonito Al enseñarte a la puta cámara de mierda Y decir, ¿qué van a hacer? Oh, ¿qué van a hacer? ¿Qué? ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Dios! ¡No! Ahí tus cabrones están afuera ¡No! ¡No, no, 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 no me juegan ¡Es anónimo! Recuerdo que el primero de diciembre Hacemos show en Oaxaca Ok, acá en México Así que gente de Oaxaca Si suena de Oaxaca Avísale a tus amigos Dale, fe, publica, publica ¡Publicalo, publicalo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡En timbre! Ok Eh, avísenles Que hacemos show en Oaxaca Ok, primero de diciembre ¡Primero de diciembre! Y el quince de diciembre Hacemos show En Arena Ciudad de México Arena Ciudad de México Quince de diciembre Y el ocho creo que es en Sí, en Monterrey En Monterrey Venga Así que nada chicos Dale, dale, publica, publica, publica ¡Publica! ¡Publica! ¡Dale ya! ¡Public, public! ¡Dale! ¡Dale! Hay que rezar por Fede Sí, por favor Bueno amigos Eh, voy a publicar el video Sí, por favor ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! Comentan Eso es importante ¡Por favor, dale! Mirá que si vos haces el video Ahora y no le da el like Pensá que vas a estar ahí Me voy a dar el like cinco años Sí, me voy a estar dando Con el botoncito todos los días Pero por favor, dale ¡Public, Fede! ¡Public! 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 ¡Dale! 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 ¡Publicado, publicado, publicado! ¡Está publicado! ¡Está publicado! ¡Está publicado! ¡Está publicado! ¡Está publicado! ¡Está publicado! Eh, me avisan Feliz Halloween a todos Espero que les den muchos caramelos Eh, bueno, no me entieras Me entieras Eh, ya, chicos Los quiero ¡Alfa llegó mi casa! ¡Ya, ya, ya! Odio cuando YouTube No me deja Me cago en su mierda Bueno Ustedes no Bueno Gente, bienvenidos A un Nuevo video Estamos aquí en el canal Vamos a reaccionar ¡Ya! Al Alfa llegó a mi casa Esto Esto va a ser una bomba Porque Es una bomba atómica Básicamente Dura 20 minutos ¡Uh, uh, uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya tuvimos Un mes! Sin aparecer alfa, eh ¡Un mes! ¡Toca gritar al máximo! ¡Por Dios! ¡Me quedo aunque me quede sin garganta! Esto voy a alucinar con esto Voy a alucinar Es el doctor Es el doctor Es el doctor Es el doctor Venga Venga, 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 venga A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Sin acierto La teoría que dije ¡Coño! ¡Como que una trampa! ¡Como que una trampa! ¡Que no! ¡Abre una puerta! ¡Ope, ope, ope! ¡Ope, ope! ¡Ope, ope, ope! ¡Wei, está en peligro! ¡Sí, wei! ¡No, no, pero Dios sabe si es una trampa! ¡Abre una! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Abre la puerta! ¡Por Dios, abren la! ¡Ah! ¡Abrrenla! 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 ¡Por Dios! ¡Coño! ¡Me estoy poniendo nervioso ya! ¡No entiendo nada! ¿Qué hacemos? Y está empezando, eh Va a poner en segundo minuto uno ¡Dios! ¡Se escucha en peligro! ¡Está llorando, cabrón! ¡Abrrenla! 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 ¡Alfa! ¡Alfa viene de la casa! ¡Por primera vez! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abrrenla! ¡Abrrenla puerta! ¡Ope, te dore! ¡Open! ¡Ay, Volki! ¡Oh! ¡Viene! ¡Viene, Alfa! ¡Eh! ¡Viene, grame! ¡Alfa! ¡Ah, espérame, 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 voy a bajar un poco el nervioso para que no se me sature, porque voy a ganar demasiado, eh, lo digo! ¡Lo estoy advirtiendo desde ya! ¡Eh, pasa! ¿Qué pasó? ¿Cómo que viene? ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! ¡Está aquí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! ¡Enlajate, cabrón! ¡Oye, oye, 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 atrás! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? Te dije, piloto de mierda, ¿por qué miedo en la puerta? ¿Qué está pasando? Güey, está, tiene graves problemas, güey. Inventales. ¿Qué pasa? Bueno, lógicamente, ¿no? Tengo que ayudar, güey. Tengo que quitarme la concha porque tengo calorcito. Me va a hacer a la lectura. ¿Ustedes? 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 ¿Ustedes son? ¿Ustedes? ¡Están con ellos! ¡No, no, no! ¡Pero tú lo que estás, que las cámaras estén intervenidas a ver si te enteras! ¡Me vienen siguiendo! ¡Me quiero matar, cállate tú! ¡Ah, bueno, papi, 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 pa que te pones a demostrar que en la camarita se te guapo, claro que te vas a matar, lógicamente, ¿no? ¿Alego ello contigo? ¿Viene Alfa, alfa? ¿Viene Alfa? ¿Viene Alfa atrás, eh? Cuidado. ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate, bicho que viene Alfa! ¡Aléjate! ¡No, no, no! ¡Cuidado, eh! Cuidado, cuidadito. ¡Control! ¡Me destruyeron! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Y contigo, destruirte! Ojalá te va a dar el fagilipoña What the fuck Che me quemamos, calma Me quemé Niño Más Cállate, estoy harto que me duela Que me duela ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios! ¡Cabrón me es, cabrón! ¡Es una bestia! ¿Qué? ¡No! ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¡Ah, de bueno! ¡Váyanse ahí cubriendo! ¡No! 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 Por favor, alfa, comete, no ya, por favor, ya jodido por tres días! ¡Comen, no! ¡Ah, jodido por tres días! ¡Y ni un gracias! ¡Coño! ¡Es enorme, cabrón! ¡Es enorme, cabrón! ¡Mira esa bestia! ¡Mira esa puta bestia! ¡Es más grande que Minigini! ¡What the fuck! ¡Ay, cabrón, cabrón! ¡A mí me va a dar algo! ¡A mí me va a dar algo! ¡Oye, a mí me da algo! ¡El Mickey por qué se lo merece! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Con lo que no entiendes! ¡Con lo que no dominas! ¡Con lo que no entiendes! ¡La madre que no parió! ¡Me por qué no me dejaron, alfín! ¡Alfa, baja, por favor! ¡Baja cuadernático! ¡Ay! ¡No te estás hundiendo! ¡Aaah! ¡El no es alfa! ¿Cómo que no es alfa? ¿Cómo que...? ¡Claro, la teoría de los dos alfas! ¡De la ofensión alfa, la teoría! ¡¿Qué?! ¡Adán! ¡Adán de la familia, tú vayas! ¡Adán de la familia, tú vayas! ¡Adán de la familia, tú vayas! ¡No, yo vengo de la mortereta! ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas ahora! ¡Por qué no te vayas, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No quédate, doctor, doctor! ¡Doctor, doctor! ¡Y todo! ¡Te lo mereces! ¡Tú también! ¡Pero si las cámaras están intervenidas! ¡Gilipoñas! ¡Ojalá te vayas ahí en camino! ¡No bajé! ¡Seis! ¡NUL! ¡What the fuck! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡What the fuck! ¡Se lo han llevado! ¡Se lo han llevado! ¡Se lo han llevado! ¡Me va a pasar lo mismo! ¡¿Qué?! ¡Se lo han llevado! ¡Ya, eh! ¡Rápido me hicieron caso! ¡No se está rodeando! ¡Nos se están rodeando! ¡Nos se están rodeando! ¡Nos todos los 20 minutos es esto! ¡De nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La puta madre! ¡Pero por qué haces al frente! ¡No se ponen así! ¡Vamos! ¡Paminen! ¡Nos se están rodeando! ¡Félico también! ¡Oh, no! ¡Y se pararon las luces! ¡Oh, m'en gaaat! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! La primera vez que me encuentro así por un video de feo, o sea, no entiendo la locura que es este video. ¡Es alfa! ¡Es alfa! ¡No es mini mini! ¡No es dos fino de mini! ¡Es alfa! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡No, no, no! ¡Por favor, la p***! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va a venir! ¡Están aquí! ¡Va a venir! ¡Están aquí! ¡Claro que va a venir! ¡No, alfa, coño! ¡Tú no lo viste ahí, va a ir ganando la tonelada! ¡Ey, chido de p***! ¡Están venando una pacarina! ¡Ay, señor! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! Cuando hay gente, si me vuelvo un poco humorística, pero es que tengo que sacarle un poquitico de risa a esto, ¿no? ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Felicadlo, mi gente! ¡Felicadlo, mi doctor! ¡Felicadlo, mi doctor! ¡Felicadlo, por favor! ¡Yo lo dije! ¡Mi hallovinia estaba resuelto hoy! ¡Lo dije! ¡Pero no me hicieron caso! ¡Es alfa! ¡Eso es especial! ay 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 alfa, alfa, alfa... Me estoy, me estoy meandlo y miento 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 No está no está... creo que es mala señal que no esté y tanto que va a venir ni modo que se gane el espejo no pues para que van a cenar todos mira lo que hizo Luli claro que puede venir por los túneles porque bueno, viene en medio metro no se si se vuelve 47 es enorme es enorme el bicho desde la primera vez que lo vimos en el sótano wow hermano ha crecido el niño ay 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 yo voy a dar botellitas ahora vengo gente el video que estaba esperando hace 5 años dos días esperando este video gente ay al fin ay 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 me va a dar algo me va a dar algo me siento muy mal en serio Yo pego, yo estoy pego, imagínate yo Lul Hay que pensar bien que pedo Sobre esos tomos Y si no corremos Hay que, mira, agarren un palo Y se lo metan bien por las profundidades O por donde sea, pero hay que hacer algo Alpha viene en camino Alpha, Alpha, estamos hablando del mayor Del Final Boss Estamos hablando del Final Boss Se llevó Ortega Ortega Aunque no, un poco skin de polla fue porque Se entregó el suelo, pero Ortega, Camus Oh, shit Oh, shit Cuidado Más mareado estoy yo Y no estoy ni del video Más mareado estoy yo Estoy mirando por todas partes como un loco Mientras que puedo ver Ay, 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 ay Pero vamos a cerraros acá Y espera que pase algo o no Pero ya Pero van, voy a enseñar porque Es que Por ahí, ay, ay No 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 me jodan Es anónime Ay, shit Míralo, 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 míralo Míralo Qué recuerdo, gente ¿Qué recuerdo, gente? Hijo de puta Díselo Hijo de puta Baja Si tiene cojones Baja Baja Si tiene santos cojones de bajar Me está poniendo muy de miedo Su gente No, perdón No aguanto esto Es muy fuerte esto para mí Llevo esperando esto Ay, señor Quiero saber cosas Oh, shit Dice, moncaño Grítale Ay, no Se está moviendo Se está haciendo un TP Yo a ustedes me voy No, no, no Claro El túnel Oh, claro Porque está arriba Aunque bueno Puede tirarse también Yo seguro No, no Estamos perdidos Oh, no Está arriba de la casa ¿Qué, comito? Está arriba de la casa Qué, comito Ay, mi chingada madre Qué puto susto me La puerta, la puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta ¿Cómo? Esa es la pregunta Dios Esto Esto Sobre jugando las escondidas Con alfa ¿Te imaginas? Ay, es que no estoy parando No, me estoy parando ay 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 esto es cagado, esto es cagado, esto es cagado ¡ay! ¡míralo! ¡al hijo de una una puta! ¡Hijo de puta! ¡Che! ¡Bajá, cagón! ¡Bajá, guacho! ¡Baja, si tienes cojones! ¡Tímate! ¡Tímate de mi planta! ¡Ay, la madre! ¡Qué p*** es en mi casa! ¡Hijo de puta! ¡Déjalo, Fede! ¡Diene que es un hijo de la grandísima! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Es Adán, hay gente que se ha confirmado! ¡Que es p*** Adán! ¡Es p*** Adán! ¡Estoy dando morteretas! ¡La teoría que llevamos formando meses! ¡Se ha confirmado! ¡Oh, che! ¡No me la puedo llegar a creer! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es Adán! ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡En el Sátaro, sí! ¡Como! ¿Cómo que en el Sátaro 6? ¡Se metió la caza! ¡Se metió! ¡Oh! ¡Oh, ya, por ver! ¡Oh, ya, por ver! ¡Cóbre, cóbre, cóbre! ¡No, no, 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 no! ¡Anda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Fop, fop, fop, fop! ¡Fop, fop, 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 fop! ¡Por favor, se me importa! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No, cuidado! ¡Por ahí hay un tutorial también, eh! ¡Ay, mamá de la puta madre! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Por Dios! ¿Qué estás pasando con este video? ¿Qué estás pasando? ¿Por qué dijo nos vemos en el Sátaro 6? ¡Ay, ay, 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 ay! Te recomiendo que te aparezca ventana, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mierda está pasando! ¡Qué mierda está pasando! ¡Qué mierda está pasando! ¡No, gente! ¡What the fuck! Se acerca al final ¡Se acerca al final! ¡Ay, ay, 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 ay! Este video me está subiendo la temperatura, eh! ¡Alibir es insocachado! ¡Qué maldita locura! ¡Hay tanto que va por ustedes, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, shit! ¡No, gente! ¡Vos me está! ¡Cómo yo no he ido! ¡Está a punto de enloquecer! ¡No, que le va a dar un infarto! ¡Lo más probable! ¡Ay, la madre! ¡¿Qué dijo Sátaro 6? Sátaro 6, sí, no habéis dicho nada ¡¿Qué dijo Sátaro 6? ¡Lo dijo Sátaro 6! ¡Ay! ¡Feliz a lo vigente a todos, por favor! ¡Pero del p*** elevador! ¡Lo que no puedo acercar! ¡Ya! O sea, la única forma de entrar de Sátaro 6 es por el ascensor O sea, la única forma de entrar es rompiendo el p*** baño de vuelta para bajar ¡No, vamos a romper el p*** de vuelta! ¡Nos van a entrar todos! ¡Es lo que quieren! ¡Ya entraron, Iván! ¡Coño! ¡Van a entrar de una! ¡Ya entraron, cabrón! ¡Esta p*** está aquí arriba! ¡Por eso, qué hacemos! ¿Nos vamos al Sátaro 6? ¡Claro, güey! ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer contra Alfa, cabrón? Bueno, pues le metimos un palo por el... Bueno, ya saben, ¿no? No voy a decir mucho porque si no me desmonetiza ¡No vamos a bajar al Sátaro 6! ¡Y dijo eso! ¡Y lo mandaron a la p***! ¡Por eso! ¡Por eso, por eso! ¡Oh, my God! ¡No, qué locura la c*** de la madre! ¡Qué p***! ¡Literal! ¡Qué maldita locura! ¡Pensemos! O sea, hay que entender cómo mi p*** llegó hasta el techo O sea, cuando estaba el niño en la casa del frente el niño desapareció y bajó el sótano Alfa estaba en la casa desapareció pero apareció en el techo ¿Cómo ya está el techo? Bueno, 6 Sátaro 6, Fuego yo qué sé, hijo por el túnel por el túnel por el túnel ¡Nos van a la p***! Eso es el que está ahí La pared doble esa m*** de tu casa aquí enfrente eso, ahí debe ser por ahí deben subir ¿Y si subió el techo por la casa desde acá al lado? ¿O será que está acá? Me muero Sí, por eso entonces es un túnel que conecta todo el hospital por abajo y entró por ese edificio ¡Claro! ¿Y se pasó, no? Un túnel por ahí están conectados abajo por ahí mismo Entonces está pegado aquí el güey Todo está pegado A ver, hay un ecosistema que todos los túneles están pegados, gente no sé si entienden a lo que me refiero Tengo miedo, ¿no? Llamamos 15 minutos del video Si hay otra parte me muero Si hay parte 5 me muero ¿Y si nos está escuchando? Al final Yo hasta noche no duermo Yo hasta noche no duermo Si quieren apoderar No, pero Nos quieren matar Ese cabrón nos quiere matar Y tanto que nos quiere matar ¿Ahora se dieron cuenta? Es la primera vez que lo vemos en casa pero tú no sabes si el güey vive aquí o sea si el tipo se la vive aquí abajo en el sótano o en el sótano O ni acá para allá O sea, ¿qué pedo, cabrón? Amén Se fue A ver, el hijo nos vemos en el sótano 6 Nos vemos en el sótano todo el tiempo aquí Tengo que hacer algo A ver No hay mucho que hacer O si salen los metan O si salen Alfa viene con el nátigo Muchas Muchas cosas que digamos no se puede hacer ¿Qué le dijo? Yo me jodí Menos mal que ya se cargaron el doctor Riz Ortega Me jodí en otro día Perdón Perdón por la broma pero es así Dijo que Dijo que nos echó la culpa ¿Qué quiere que haga? No, no Fede ¿Tienes unos huevos y subes arriba? ¿Tienes unos huevos y subes arriba? ¿Quién es yo? Vaya, ¿quién es yo? No, pues Alfa está ahí arriba No, por eso sabía que hay que hay que inventar ese pedo, güey Tengo que entender qué está pasando No, no, no No puedo dejar Espérate, espérate que no me voy a acomodar porque se viene de nuevo Me está dando un mini infarto pero no pasa nada Gente, es video para YouTube Esto Esto es como que de todo grande Pues no hace cosas ruidas de fondo pero no puedo hacer gran cosa Las cosas como son Ay, señora La puta madre Ay, 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 ay Vamos por la escalera de afuera Fuele cuidado Fuele cuidado por tu madre Fuele cuidado No, cállate, güey Esto ya es una invasión No, no Una invasión, no Esto se volvió Juega los escondites con alfa Ay, cuidado Fede Fede hay un cón Ay, ay, ay Yo tú no subo No, yo tú no subo, eh Yo tú no subo Fede Yo tú no subo Ay, ay, ay Está loco Está loco 100% Fede está loco Yo me voy corriendo de ahí Yo tú me voy corriendo de ahí Shhh Shhh Está ruido, coño Hay cadenas de mierda, coño Cómo chillan ¿No está? Vamos Cuidado, güey Cuidado Que puedo aparecer por la espalda Por cualquier parte Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, chicos Aunque bueno Seguro 62 Cómo van a bajar ahora Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿Viene algo? No grites Por favor Que me da un infarto O no sé Si me da un infarto Y me confundo No, no, no Ay, pero Oye, cuando Pueblo Esa música de detención Me va a dar un paro cardíaco A mí con estos videos Me da un paro cardíaco Lo más probable La madre que lo parió Pueblo 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 Capó Guau Este video Se merece un nike El mío Y el miro Ambos se merecen nikes What the fuck Ahí está la máscara Guau No, esa es la máscara De un soldado No de alfa No, no sé Les recomiendo bajar Porque están dando Muchas volteretas Y en cualquier momento Los puede tirar O pasar a lo peor Así que yo digo Es que alfa Amigos Alfa Se puede hacer TP No mentira Los túneles Hay túneles Por todos los putos Yo me voy a dar algo Grabando esto Escuchaste Yo te bajo No me jodas Yo te bajo Yo te bajo Yo te bajo Oh Qué Qué maldita locura Qué locura Gente Literalmente Puto Alfa Después de un mes Que no sale Bueno pues Buen video Para Halloween La verdad Buen video No se me pueden quejar Nickel Y Nos vemos En dos Díos Técnicamente hablando Si es que no me da un infarto Así que Nos vemos En dos días Porque Yo me tengo que tomar Unas vacaciones Después de esto Lógicamente Mucho Eso Bueno Bueno Bueno